Ya no me duele tanto lo que ayer sí me dolía La vida pasa yo pasando de las tonterías Paré el reloj y me puse a contar Todas las veces que te extrañaría Me niego no temer el beso que me apetecía Me niego no pasar contigo el frío de la Navidad Mi corazón es papel de fumar Y aún así solo contigo se me prendería El tiempo perdido es cuando no estoy contigo Me miras, te miro Me he colado de mi ex Con él me come al mundo y aún queda por recorrer Porque está discutiendo, siento que soy para él Y si fuese un error lo volvería a comer A besar, a cometer Me he colado de mi ex Hay tantos en el mundo pero nadie es así Si le pido a la luna, estás y una playa marí Aunque seamos tan locos, la locura es perder Que fallar, dejar de ir Me he colado de mi ex Me he colado de mi ex Me he colado de mi ex Esto es lo que pasa cuando te enamoras Pasa el tiempo y siempre es la misma persona Estoy comiéndote eso cuando lo que quieras Comerte a ti, a ti, a ti, a ti Verano en la moto, tú me cojo el loco Escaparme de casa, dormir en la tuya Sin importar nada, dejar que eso fluya Me he colado de mi ex Con él me come al mundo y aún queda por recorrer Porque está discutiendo, siento que soy para él Y si fuese un error lo volvería a comer A besar, a cometer Me he colado de mi ex Hay tantos en el mundo pero nadie es así Si le pido a la luna, estás y una playa marí Aunque seamos tan locos, la locura es perder Que fallar, dejar de ir Me he colado de mi El tiempo perdido es cuando no estoy contigo Te miras, te miro Me he colado de mi ex 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 Me he colado de mi ex